hola chicos y chicas bueno este vídeo se trata de el candy ball vamos a tratar de hacerlo en este caso o bien que yo yo no voy a utilizar en este vídeo caviar voy a utilizar glitter pero recomendable mejor caviar en este momento no encontraba mi caviar pero tenía muchas ganas de hacer este vídeo y bueno vamos a tratar de hacer una perlita pensemos que lo que he agarrado es caviar y así vamos a estar formando las perlas y no curando del todo porque con el constructor solamente al ponerlo a la lámpara pues el gel se endurece muy rápido recuerden también que su lámpara tiene que estar con los focos cambiados o unos focos que estén buenos para hacer el curado bien ya así forma forma la perlita vamos a comenzar a hacer los pétalos en este caso chicas yo les recomiendo que cuando hagan este la perlita o la bolita pintar con un gel polish este que sea bien pigmentado ok bien pigmentado curar y limpiar ese es un proceso es hacer la perla limpiarla poner pintar con el gel polish los pétalos y de nuevo este pintar y curarlo es un poquito tedioso pero sale muy bonito en este caso yo utilicé un gel polish no muy pigmentado y a la medida que que uno este cura lo pone de nuevo lo unta en el gel y va formando las perlitas pero también lo hice de otra manera este es mi primer intento del vídeo que yo hago mi candy ball y al mismo tiempo pues hice también el segundo intento y lo quise poner aquí en este vídeo para que ustedes lo vean mis vídeos son para chicas principiantes y también les doy una idea así es que ellas no tuvieran el gel polish utilicen de otra manera que lo pueden hacer acá como ven voy formando las perlitas y si se va formando y a la medida que vayas curando y y pintando los los pétalos y vayas siguiendo va a crecer tu perlita este es mi segundo intento lo quise poner también en este vídeo miren qué bonito se ve se ve más pigmentado los pétalos el fondo tiene un color y a la medida que voy haciendo las perlas va creciendo va creciendo y voy cambiando de color los pétalos para las chicas que les digo que no tuvieran el gel polish pueden utilizar otra cosa para poder hacer sus pétalos en este caso mi segundo intento fue con acrílico hacía las perlas todo el proceso igual y comenzaba a pintar con acrílico claro ya pintando la bolita lo pintaba del gel pegajoso y comenzaba a hacer los pétalos con acrílico en este momento pues como también pueden ver pueden lijar la parte baja donde se va a sentar la bolita el candy ball en la uña lo vamos a utilizar agarrando de una pinza de lado a lado y con el dedo bajo abajo y poder lijar entonces se asienta perfectamente en la uña acá lo que van a ver ya es pegar el candy ball que he formado como pueden ver no se ven mucho los pétalos muy muy pigmentados y acá voy a hacer una flor y encapsular el candy ball y en el transcurso que vayan viendo este este vídeo pues al de les comento que mi segundo intento salió mucho más bonito en la pigmentación de hacer los pétalos se ve muy bonito y en el fondo también se ve el caviar así que yo les recomiendo de que lo hagan de esa manera si no tuvieran gel polish para las chicas que no no tienen la posibilidad yo lo hice de esa manera y me quedó el segundo intento muy bonito como ven ahí está el papel encerado donde yo hice los colores con el acrílico ya encontré ahí mi caviar vamos a utilizar un punzón y un una brochita normal de pintura acrílica para poder formar si no tuvieran este las chicas pues no lo pudieran hacer en la uña los pétalos pues lo hacen en un papel encerado esto es siempre cuando quieran encapsular y formar una flor su candy ball eso lo único que utilice en mi segundo intento es el mismo proceso pero poniendo caviar acá yo les esteles le puse ahí arribita como pueden ver un videito que donde y como me salieron mi segundo intento que se ve mucho bien bonito y en persona se ve más y se ve el fondo del caviar es muy bonito la verdad que me quedé un poquito impresionada cuando lo hice mi segundo intento quedó más lindo del primero todo quise ponerlo en este vídeo para no estar haciendo doble vídeo ahí también lo encapsule de esa manera porque quería hacerlo en rosa lo pueden hacer sin poner pétalos solamente poner el candy ball ponerle piedrería caviar lo que ustedes quieran hacer un diseño ahí con la en la uña lo pueden hacer de varios tamaños grandes o más chiquitos pero les recomiendo y como vuelvo a decir tiene que ser bien pigmentado si tuvieran el gel polish gel o acrílico y así sucesivamente cambiando los colores con el acrílico si lo ponen rosado van bajando de rosado hasta llegar al poquito más claro para que se pueda ver los pétalos de esa manera muy bonito parece una flor en persona yo lo veo digo bien bonito como se forma y se ve lindo lindo la verdad y bueno y acá este vamos a ir formando los los pétalos en el vídeo de del 3d para encapsular el candy ball y bueno así va se va a ver y ya de ahí ya yo le voy formando más más pétalos le voy haciendo la hoja del mismo color del acrílico y abajo le pongo otro diseño de una flor ya sin candy ball sino normal para llenar la uña y darle más este diseño le pego piedrería y todo lo demás lo que van a ver después más adelante en fotos y ya bueno así se ve así queda muy bonito la verdad y éste en persona se ve bien chicos ustedes saben que fotos y este vídeo no nos hace justicia pero se ve así así se ve mi primer intento y se ve bonito también pero no me gustó los pétalos que no se han muy pigmentado este es mi segundo intento y miren qué preciosura se ve muy bonito por eso les digo que todo quise ponerlo en este vídeo y la verdad me encantaron el segundo intento ya cuando agarren pues más más práctica en hacer los les va a hacerlos les va a salir mucho mejor así que así es como se ve acá están las fotitos espero les haya gustado el vídeo chicas se cuidan muchos saludos y nos vemos hasta la próxima bye y